Tengo un bebé de siete meses y su padre biológico no quiso reconocerlo. Mi hermano adoptivo le dio el apellido de él a ese niño, a ese hijo mío. Yo quiero saber si es posible que el papá biológico con el paso del tiempo me pueda demandar por haber mentido en el registro civil de nacimiento de ese de mi niño. Caso y pregunta muy interesante y muy delicada. Y yo le voy a recomendar a esta persona absoluto cuidado en el manejo porque aquí hay varias cosas muy delicadas. La primera, usted cometió un delito. Ese delito se llama el delito de fraude procesal, que es mentirle a una autoridad para obtener un resultado legal. Se le mintió al notario diciendo que esa persona era el padre biológico y ustedes claramente sabían que no. Eso en Colombia tristemente pasa todo el tiempo. No debería ser así, pero pasa todo el tiempo. Lo segundo, sí, ese papá biológico podría en cualquier momento venir a hacer una reclamación que se llama un proceso de impugnación de paternidad. Ir al juez para pedir que se haga una prueba genética, se cancele el registro anterior del padre que no es el verdadero padre y se haga un nuevo registro civil de nacimiento donde a él se le reconozca como el verdadero padre biológico del niño. ¿Eso va a pasar? Pues no lo sabemos. Puede que sí, puede que no, pero sí, sí podría pasar. Y evidentemente también podría denunciarle en fiscalía y podrían surgir problemas. Yo te recomiendo consulta legal personalizada conmigo, con nuestro bufet de abogados Integrity Legal. Somos abogados especialistas. Dale me gusta a este video, sígueme en todas las redes sociales, cuéntame tu caso aquí en los comentarios, te invito para que preguntes lo que quieras. Un saludo, Jimmy Jiménez, tu abogado.